Como cada año, jóvenes en fuegueros recordaron el fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina, ocurrido el 27 de noviembre de 1871, uno de los sucesos más crueles y repudiados en la etapa colonial de la historia de Cuba. La jornada de homenaje comenzó con la habitual peregrinación desde la Universidad de las Ciencias Médicas, hasta el monumento dedicado a los mártires de la independencia ubicado en la intercesión de Prado y Saldo, muy cerca del malecón, donde se realizó el simbólico pase de lista. Y fueron disparadas tres albas por un pelotón de jóvenes que cursan el servicio militar activo. Al homenaje asistió Maridé Fernández López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en la provincia, acompañada de otras autoridades políticas y gubernamentales del territorio. Entre cantos y poesías, una vez más, se consolidó la sentencia martiana del fracaso de la tiranía contra la inmortalidad de sus víctimas. A 151 años de aquel horrendo crimen, los jóvenes de las ciencias médicas reafirmaron su compromiso de no olvidar la historia y se ratificó la voluntad de que los jóvenes contribuyan a edificar una sociedad donde la justicia sea uno de los pilares más sagrados. En Cuba, rendimos homenaje permanente a nuestros héroes y mártires. Somos un país y un pueblo celoso, en extremo con nuestro legado histórico, por lo cual no podemos permitirnos el lujo de olvidar tan importantes fechas. El que no sabe honrar a los grandes, no es digno de descender de ellos. Y a 151 años de tan lamentable pérdida, los jóvenes de la Universidad de Ciencias Médicas reafirmamos nuestro compromiso con la historia, como muestra que asciende de la memoria de nuestros ocho compañeros. El fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina en 1871, perpetrado por el sistema colonial español, quedó marcado profundamente dentro de los innumerables sacrificios de jóvenes que ofrendaron sus vidas en las luchas por la liberación nacional de nuestra patria. Jorge Noval, Notisur.